Bendita las madres, una serenata y una flor para mamá en su día, en la Matalina Club Campestre de Puente Piedra, domingo 8 de mayo, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y con la actuación espectacular del cantautor romántico, Silberio Urubina. Piscinas, comidas típicas, danzas, sorteo de canastas y mucho más. ¡Feliz día mamá! En la Matalina 1 del Boulevard Los Olivos y en la Matalina Club Campestre de Puente Piedra, benditas las madres en su día.